Buenos días Julián, Carmelo Palacios de Diario Burgos. Antes de empezar con la previa pura y dura, quería conocer un poco tu valoración del mercado y si los últimos fichajes en llegar, si cuentas con ellos para este primer partido. Gracias. Bueno, lo primero, quiero hacer un reconocimiento a la dirección deportiva porque creo que han hecho un trabajo, o hemos hecho, ellos principalmente, pero luego ha sido un trabajo en común en el que hemos tenido momentos de ilusión, otros momentos de menos ilusión o de un poco de decepción, otros momentos de muchísimo trabajo porque, para que lo sepáis, esto no es ir al mercado, te vas a ir al mercado y coges melones, sandías y a la que te preparas en casa tu frutería. No, esto es más complicado, esto es muy difícil, es una merienda de negros en la que cada uno intenta usar todas las armas que tiene para convencer a jugadores, usar absolutamente todo tipo de situaciones, por supuesto las económicas, pero aparte de las económicas, personales, intentar atraer al jugador y ha sido un trabajo durísimo y quiero reconocer a Michu y a la dirección deportiva el trabajo que han hecho. Por otro lado, los últimos jugadores que han llegado sí que están disponibles, todos ellos, excepto Javi Pérez que va a tener un tiempo de convalescencia, pero sí están disponibles para poder participar mañana en el partido y creo que son jugadores que nos van a aportar muchas de las cosas que creo que el equipo debía de mejorar. Por tanto, contento con todos ellos y ahora nos toca, con un poco de retraso, terminar de hacer el equipo. Ahora tenemos los jugadores, tenemos que terminar de hacer un equipo. Hola, buenos días. Jorge Navarro, Diario Marca. Hablando del mercado, ¿crees que queda alguna pata coja en la confección del equipo aún? Bueno, a ver, siempre puedes pensar que todo es mejorable en la vida. Es verdad que nosotros hemos tenido que ir moldeando la idea según el mercado nos iba dando, porque a veces tienes unos objetivos, no van llegando esos objetivos, tienes que irte acomodando a tu realidad también. Y bueno, yo lo que sí sé es que estoy contento con lo que tengo. Creo que mejoramos ostensiblemente con respecto a los tres primeros partidos, evidentemente, no solo en número de jugadores, sino en calidad, en posibilidades que me permiten a lo largo de un partido poder manejar diferentes variables que se producen y que hacen que tengas que mover fichas. Y de esta forma, teniendo fichas, pues evidentemente estoy mucho más contento y satisfecho. En general, al revés de quejarme, lo que voy a hacer es potenciar a mi equipo, a mis jugadores, y estoy muy contento con ellos. Y volvemos a tener 22 gladiadores que van a dar la cara por su ciudad, por su escudo y por su equipo. Buenas tardes, Julián. Román Romero, de la Cadena SER. Y después de tanto curro en la dirección deportiva, no sé si sigue quedando curro todavía por hacer. Curro siempre hay en la vida, no podemos engañarnos. Tenemos mucho trabajo por delante y bueno, ya me ha dicho también la dirección deportiva, que está intentando cerrar alguna cosa para intentar completar más aún la plantilla. Y bueno, pues vamos a ver si hay suerte y pueden completar con alguna otra transferencia. Él ya sabe cuáles son mi opinión y las necesidades que creo que tiene el equipo. Trabajamos en completo acuerdo, siempre en común, tomamos las decisiones sobre el tipo de jugador y luego evidentemente las negociaciones y todo lo referente a la gestión del fichaje de la dirección deportiva. Pero sí que esperamos que quizá puedan todavía en este último plazo poder cerrar algún jugador de los que están libres. Hola Julián, Alvarez de Red Alanzón. Yo te quería comentar sobre el rival de mañana. Nos enfrentamos contra un rival que es de los que más remata y además de los que más goles hace contra el Burgos, que de momento está imbatido. No sé, es como una mezcla muy explosiva, ¿no? Bueno, es una forma de verlo. Efectivamente, el Cartagena lleva seis goles a favor. Es el, creemos, no quiero equivocarme, segundo máximo goleador junto con Las Palmas. Me parece que junto con Las Palmas es segundo máximo goleador. Y es un equipo dinámico con una capacidad ofensiva importante, que maneja muy bien el juego de posición, que es capaz de meterte mucha gente por dentro, es capaz de ir por fuera. Tiene jugadores como De Blasis, como Ortuño, jugadores muy importantes de la categoría, que yo creo que va a hacer que el partido sea muy complicado, ¿no? Por otro lado, estamos nosotros, que tenemos nuestras armas. Sabemos también que aquí en el plantío somos un equipo fuerte, que tenemos que hacer las cosas, ir mejorando en las cosas que hacemos y que creemos que también con la ayuda que vamos a tener ahora, pues vamos a mejorar en algunos aspectos, ¿no? También hay que ir con paciencia, pero es verdad que mañana, en mi opinión, se presenta un partido apasionante, muy, muy, muy bonito. Creo que somos dos estilos evidentemente diferentes, pero sí que creo que coincidimos en algunas cosas comunes, ¿no? Nos gusta ir hacia la portería rival, cada uno a su manera. Ellos quizá tengan más elaboración que nosotros. Nos gusta ser protagonistas de los partidos, cada uno a su manera. Y, bueno, pues intentaremos al final que nuestro protagonismo vaya por delante del de ellos. Julián, volviendo un poco al mercado, ¿dirías que tienes una plantilla más competitiva o mejor que el año pasado? Eso es peligroso de decir. Eso solamente lo confirmaremos cuando acabe la temporada. Primero porque sería una falta de respeto a una plantilla, la del año pasado, que ha hecho las cosas extraordinariamente bien, ¿no? Y no voy a faltar respeto a ninguno de mis jugadores o exjugadores en algún caso, porque creo que el equipo demostró un comportamiento, una personalidad y un trabajo increíbles. A partir de ahí, el equipo que hemos formado este año, lo que sí estamos es contentos con él. ¿Qué queremos hacer? Mejorar las prestaciones que dimos el año pasado. Cosa que no va a ser sencillo. Y no solamente mejorar las prestaciones en cuanto a puntuación, que eso son matemáticas, ¿no? Y que evidentemente para eso estamos aquí, para intentar hacer más puntos. Sino que también las prestaciones sean mejores en cuanto al rendimiento global del equipo. Que seamos capaces no solo de hacer dos, tres cosas bien en los partidos, sino que ya vayamos aumentando esa cantidad de cosas que podemos seguir haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las cuentas las echaremos luego al final, pero sí que estoy muy contento con las alternativas que se me presentan. Y ilusionado con los chicos que han venido nuevo y, por supuesto, con toda la gente que se ha mantenido, que están haciendo que hasta ahora seamos un equipo otra vez competitivo, por lo menos en estas primeras tres jornadas. De cara al partido de mañana, con el poco tiempo que han tenido los jugadores que se acaban de incorporar, vamos a ver a un equipo reconocible, hablo de sistema táctico de jugadores en el campo, o vas a empezar ya a pensar en aprovechar a las nuevas incorporaciones? Bueno, es más que probable, tenemos las nuevas incorporaciones, vienen entrenados, vienen de entrenar con sus equipos, o sea, que vienen disponibles, ¿no? Y, por tanto, es más que posible que algunos de ellos tengan participación en cuanto a sistemas y demás. Pues mira, para hacer un símil, papá te dice, hijo, lo que está bien no se toca. Y mamá te dice, sí, hijo, mira, escúchame una cosa, no se toca, sí, se toca, pero para mejorarlo. Bueno, entonces, ahora hay que decidir entre papá o mamá, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, la situación es que lo que queremos hacer es mejorar nuestras prestaciones, vamos a usar diferentes sistemas, vamos a seguir usando diferentes sistemas, evidentemente el poco tiempo que hemos tenido con algunos jugadores nos hace ser prudentes también, nos hace ser prudentes y, por tanto, lo que sí vamos a hacer es reconocibles. Somos un equipo que tiene una identidad propia, que no quiero que perdamos en ningún caso, venga quien venga, sea quien sea el jugador nuestro, tiene que saber que viene a Burgos. Y en Burgos hay un modelo y una idea de juego que hemos implantado aquí y que queremos que cale de verdad. Para que todo jugador que venga sepa a qué tipo de fútbol se practica en Burgos, que guste a la gente de Burgos, por supuesto, y que tenga muy claro todo el mundo que no nos podemos cambiar ni hacer de la noche al día lo que no podemos ser. Entonces, traemos jugadores de un determinado perfil para seguir manteniendo nuestra personalidad. Antes quizá no fui demasiado concreto. ¿Te gusta Curro Sánchez? Está a punto de fichar por el Burgos. Y segunda pregunta, ¿Mourad y Juan Hernández van convocados para mañana? Sí, Mourad y Juan pueden venir, no pueden, van a venir convocados, evidentemente. Y Curro Sánchez es un jugador que, evidentemente, claro que nos gusta, es un jugador extraordinario, pero también nos gustan otros muchos futbolistas de nivel. Es cierto que, bueno, todos los buenos jugadores que vengan a un equipo es extraordinario, pero no puedo decirte absolutamente nada más. Primero, porque no tengo noticias de ello. Segundo, porque seguramente no soy el que tuviera que dar una noticia de ningún tipo en cuanto a fichajes. Y tercero, porque también sería una falta de respeto por mi parte. Entonces, sí que me gustan ese tipo de jugador, que sean jugadores que conocen la categoría, que tienen calidad, que tienen llegada. Y nosotros queremos jugadores que tengan relación cercana con el gol. Eso es lo que hemos estado buscando de medio campo hacia adelante. Y todo jugador que nos pueda venir a ayudar, que tenga capacidad y buena relación con el gol, es bienvenido en Burgos, porque creo que nos va a venir muy bien. Entonces, tenemos que ser ahí inteligentes. Y la dirección deportiva sabía el perfil de jugador que me gusta. Y han hecho un trabajo, como he dicho, importante durante estos meses, aunque a lo mejor algunos pueden pensar que no, que es mucho más sencillo. Pero esto del mercado es algo para vivirlo desde dentro. Es para hacer una serie de esas de Netflix, pero además de las de siete capítulos. Sobre, nuevamente, sobre el Cartagena, la pregunta del millón. ¿Dónde está la clave para que mañana le podamos superar? Pues fíjate, no creo que haya una sola clave. Ellos son un equipo, como he dicho, muy dominador del juego de posición. Creemos que si somos capaces también de nosotros tener suficiente personalidad para poder manejar sus puntos fuertes, intentar minimizar esos puntos fuertes, que no solamente tienen que ver con cómo defendamos a nuestro rival, que también, cuando es un equipo tan mandón en el juego, sino también ver las posibilidades que tenemos de hacerles daño. Bueno, no creo que haya una clave exacta. Creo que hay un cúmulo de claves que hemos hablado con nuestros jugadores y que hemos intentado trabajar a lo largo de la semana para ver si somos capaces de poderles hacer daño. Y a eso le tenemos que unir, que ahí esta sí es una gran clave, que nuestro público sé que va a estar con nosotros y nuestra gente nos da un empujón tremendo, nos da un chute de adrenalina que los jugadores lo notan una barbaridad. Lo noto yo también, lo notamos todos. Entonces, esa adrenalina que nos mete el público hace que hagamos que los partidos sean complicados, le subimos el ritmo al juego. Y yo creo que en tener el control de los ritmos de partido va a ser una de las claves, porque ellos dominan muy bien esa situación del control de ritmos. A nosotros nos cuesta un poquito más, o nos aceleramos en exceso o a veces nos paramos demasiado, pero creo que estamos mejorando también en eso, y podemos hacerles daño. Y hablando también del Cartagena, tiene bastantes bajas sensibles, o sea, Feudasier, Tejera, no sé. Sé que tienen bastante pólvora arriba, pero son unas bajas bastante sensibles. Bueno, tienen una plantilla muy completa, o sea, sí que tienen dos o tres bajas, Musto, tienen a Tejera, sí, tienen a Franchu, tienen varias bajas. Yo creo que cuando tienes una plantilla de 22, 23 jugadores con la calidad que ellos tienen, pues evidentemente nadie quiere tener bajas, pero bueno, tampoco es una exageración. También nosotros tenemos una baja, en mi opinión, muy importante, como es la de Andy, y bueno, pues tenemos que rehacernos, tenemos que volver a reinventarnos, tenemos que cada día... Además, las temporadas son así, hay que convivir con ello. El que convive en el mundo del fútbol sabe que tiene semanas de tener toda la plantilla, y semanas de tener tres o cuatro bajas por sancción, por lesión, por molestias, o por incluso a veces otras circunstancias que vosotros a veces no veis, y que un jugador puede jugar o no jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que tenga una gran influencia para su juego, evidentemente, seguramente si tuvieran a todos, pues estarían más contentos. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso esperamos un partido muy bonito, competido, y creo que va a estar en un nivel de intensidad y de sufrimiento importante, que preparen todo el mundo los marcapasos, que nos queda un bonito viaje y estamos en la cuesta arriba, vamos a ver hasta dónde somos capaces de ir alcanzando y estos chicos a ver dónde se pone la meta. Las cabezas ganadoras, las cabezas realmente importantes, quieren metas importantes y quieren hacer cosas importantes. Quiero que mis jugadores sean ganadores y consigan o intenten conseguir cosas importantes. Cuarta partido de la temporada, llevábamos tres, cinco puntos conseguidos. Creo que estamos en una situación ideal. Si nos retrasamos al inicio, yo creo que todos hubiéramos firmado estar como estamos. Eso también puede ser un espaldarazo para el equipo, para la actitud. ¿Viene bien estar ahí? Para la confianza, más que para la actitud, que creo que debe de ser buena en cualquier circunstancia, en cualquier momento y circunstancia, tú la actitud no la puedes perder nunca. Lo que sí que la confianza es verdad, que muchas veces viene generada por el refuerzo que te da el resultado. Estamos empezando, solo son tres jornadas, pero es verdad que hemos sumado en las tres y que tengo la sensación que el equipo está con confianza para encarar ya cada partido y a cada rival. Vamos a ver, lo he dicho alguna vez, que confiarse, o sea, la confianza no se confunda en ningún caso con estar confiado. Si estás confiado y nosotros bajamos la guardia un pelín, un poquito somos un equipo absolutamente perdido. Nosotros tenemos que tener la guardia alta siempre, tener mucha confianza en nosotros mismos, en nuestro estadio, en lo que hacemos, en cómo llegamos al resultado y si eso lo conseguimos, evidentemente estamos mucho más cerca de volver a seguir sumando. Creo que estos cinco puntos es una buena cosecha para cómo hemos llegado a las tres primeras jornadas y ahora hay que darle continuidad y hay que ser ganador y hay que tener cabezas fuertes para que tus jugadores y para que tú mismo imprimas ese carácter. Un carácter competitivo, un carácter de querer llegar a la victoria, un carácter de saber cómo llegas a las victorias y de imprimirle a tus jugadores cara de ganador. Y la cara de ganador es la que tienen los buenos de verdad y hay que fijarse en su cara. Imita a la bestia de vez en cuando. Imita a la bestia. Los que sean la bestia, mírales y hazlo. Y hay por ahí bestias jugando al fútbol, todos sabemos algunos, y hay que imitar a esas bestias. Y hay equipos que no se cansan de ganar, que no se cansan de ganar, que hay que imitarles en no cansarte de ganar. Y eso es lo que intento proponer a mis jugadores y meterles en su cabeza. Así que en esas estamos y vamos a ver si entre todos logramos un burgo competitivo y ganador. Quería preguntarte por José Matos. Ya está en el sprint final de la recuperación. ¿Por quién? Por José Matos. Ah, José Matos, José, perdón. Sí, cómo lo lleva la recuperación. Bien, está en la quinta semana. Teníamos calculado que iba a ser entre cinco y seis semanas. Tenemos previsto, tocaremos madera, que la semana que viene empiece a entrar con el grupo de forma paulatina. Y él tiene buenas sensaciones. Las pruebas dicen que la lesión está muy mejorada y, por tanto, sin querer precipitarnos, porque ya después de cinco semanas lo mejor es no precipitarse, sin querer precipitarnos, lo que sí queremos es que esté lo antes posible, pero con la seguridad de que cuando vuelva esté bien. Yo creo que en las próximas semanas va a estar pronto disponible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!